Voy con Azul, no importa que no le haga tanto daño Pues si le hice buen daño, eh, ojito Voy con Main aquí Voy a hacer Azul, ok Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión, bros, les traigo partidas con el nuevo Capitán Ginyu Ya saben, personaje que revive y se transforma en el Goku Capitán Ginyu Eh, personaje Sparking de color púrpura tipo físico Lo tengo en dos estrellas rojas y estas son sus estadísticas Lo estoy mejorando las destrezas, bros Ok, y el potenciador de energía físico, me falta el potenciador especial Esto por, eh, creo que es el evento de los Ginyu Donde te pedir con personajes mejorados en potenciador de destrezas No tienen que ser las fuerzas Ginyu, pero decidí mejorarlo igual Tengo por ahí recursos de sobra, ok Eh, lo tengo con más estrellas probablemente de lo que vieron en las invocaciones Estuve haciendo tres multis más por mi cuenta Y hubo suerte, bros, probablemente ni me creerían, eh, si no lo hubiese grabado Luego les publico ese videito Es un video que hice rápido sin meterle voz ni nada, ok Eh, tiene características interesantes El personaje aumenta la probabilidad de revivir Utilizando ciertas cartas, carta azul, carta verde Si llevamos algunos otros personajes que sean arco de Freezer o fuerzas especiales Ginyu Ok, de base tenemos 30% de probabilidad de revivir a... con el cuerpo de Goku También con la habilidad principal, 20% Así que debería ser sencillo lograr la... revivición con este güey Eh, lo voy a estar utilizando, bros, en este equipo de... El ejército de Freezer Llevo a pan de líder ya que necesito un personaje rojo para cubrirlo del counter Estaré yendo a las partidas también con Goku y Freezer Ya que seguramente me enfrente a equipos meta Así que bien, por acá les muestro los detalles Este güey recibe las habilidades Z de los demás compañeros A excepción de la de Goku y Freezer, ok Después de resucitar, sigue manteniéndose las habilidades Z que recibe Obviamente aumentan sus estadísticas al resucitar Y bien, bros, antes de pasar a las partidas Por acá les muestro los fragmentos Este de aquí para personajes de tipo físico Este de aquí me da puntos de vida Doble defensa, ataque de energía Tal vez no es el mejor para Ginyu Pero bueno, es lo mejor que tengo en cuestión de fragmentos Este de aquí, ataque físico Defensa física, crítico, ataque físico Para ejército de Freezer o estirpe maligna Y bueno, ya está, bros A ver qué tal sean las partidas con el nuevo Capitán Ginyu Así que, let's go Ok, inicio versus el arco de Freezer O eso parece Voy por el Capitán Ginyu aquí Ok, continúa el combo Tanquea con Freezer Hay un poquito de laje Eso verde Me da carta aquí Sorry, si llego a manquear mucho bros Son mis primeros partidos con el personaje Luego es difícil en las primeras partidas Aprender todo lo que hace Le quito el revival a este güey Igual no los tenía con tantas estrellas Voy a usar otro verde Cero tacleada No me la voy a jugar Cero tacleada Ok No hay 51 Pues me gana ¿Será que viene con Strike? Ok, mete el Goku de Namik Tengo el Vanish Necesito guardar la verde para el Ginyu Buen intento, voy con azul Freezer ¿Loli ese daño? A mí me ofreceré Freezer verde Tengo Blast Armor en la azul Según recuerdo Zip Ok, bien Voy a usar Main Ability ya Voy a usar verde Full spameando verde Ok, voy con tacleada aquí Está muerto Ok, eso va Ok Ok Versus ejército de Freezer ahora Con Gogeta o algo así Uf, bueno verde Toca aguantar aquí No queda de otra R-com Ok, voy con azul Con pan Y mete a Gogeta Ok, buen daño de pan A Gogeta Golpecitos Ah, viene inmediato La esposa desperó El güey Esto no es muy bueno Ok, toca aguantar aquí Me jodió la de Blast Quiero usar, bros Justo Ok, bien Eh, voy por el Capitán Ginyu aquí No importa que me tenga desventaja Necesito aumentar la probabilidad De revivir Voy con main aquí Voy a usar azul Mete esa Gogeta, güey LOL Uf, buen daño, eh Gogeta Ok, tiene que meter aquí a Gokwefreser Sí Eh, continúa el combo Creo que no tiene R-coma aún Voy a hacer el cambio aquí Por Fracer Hay un ligero lag, eh Uf, bien Voy con azul Seguramente Seguramente Haga el cambio aquí Uf, lol No pensé que moriría, eh Está rotísimo Fracer Uf, bien hecha Eh, no sé cuántas cartas he usado, güey Para que se active la revivisión El Revival Creo que aguantó, eh Bien pan Puedo ser peor Uf Ok, a ver si puedo pegar un poco más con el Capitán Ginyu Mmm, ¿será que hace cancel? Sí Mierda, güey Justo hice tagliada Piso side Bien Por suerte no se registró, eh La tagliada Ya está como beneficia el lag, güey Voy con azul Acá va lo Ginyu Uf, está muerto, eh Uf, güey Qué buen daño tiene el azul este güey Ok No sé si puede regresar a Ginyu, eh Otra vez Voy a usar verde Continúa aquí el combo Voy por Goku para recuperar vidita Lo acabo con Ginyu Bien, eh Ok Versus futuro ahora Con Yuren Eh, va a ser un problema, eh Trunks Ok, lag Eh, voy a dropear aquí Bien lagoso sale, eh Eh, continúa el combo Para subir la probabilidad Voy con azul, no importa que no le haga tanto daño Pues si le hice buen daño, eh Ojito Y eso que Yuren es defensivo, bros No creo que lo acabe con azul Lo voy a intentar Uf Jejejeje Ok, Pan Mejor que Yuren Uf, buena azul Eh, en esta voy con ventaja, eh En la pasada también Creo que Voy a dejar que me pegue un poco más Para ver si puedo activar el Revival ahora Voy a activar esto ya Eh, debo tener más del 50% De base tengo 30% Ok, se activa su medidor Su side Eh, voy a hacer azul aquí Uf, está muerto Uf Pensé que Esto negaba, eh La tosidez Ok, no sé qué está haciendo Ok Bueno Voy por Kine Voy con azul Dejó morir a Trunks En esto voy a dejar, eh Popear el Revival Mmm Voy a hacer que es el Royce De momento contento, eh Con el rendimiento de Gine Obviamente no estoy en los rangos más difíciles Pero Funciona bien No toda la gente llega al top 10.000 O al top 10 Ok Al aguanto con Gine Está neutral aquí, Boku De hecho tiene muy buenas defensas este güey, eh Para ser tipo físico Tenía buenas estadísticas defensivas Ok Ok Ok, perfecto Tengo que cuidarme del Ryzen ahora Me jodió el Ki Aquí, eh Lo malo No Bueno, intento Eh, lo voy a pegar con Freezer Quiero regresar al Capitán Gine Voy por Goku Sigue neutral Igual Ok, voy por Pan Según yo tengo doble velocidad de robo de cartas No sé si tengo que esperar otro minuto Cuando tengo la transformación este Me está destrozando, eh Goku Black Azul Puf Creo que con esto me quitaba Las condiciones anormales No recuerdo Puf Ya está muerto, eh Ok Ok, Ultra Goku, eh Interesante El Ultra Vegito Ya se me hacía raro no haberme enfrentado a él Voy por Guiño aquí Pensé que hacía cover, güey Dropeo de vuelta Bien Voy con Blast Uf, qué buen daño, eh Ah, tendría que haber usado azul aquí No tanqueo con Vegito, güey Eh, necesito Pan Creo que no me da el tiempo Ah, güey, está lagoso Típico, ¿no? Le jodo a un personaje y se pone lagoso Eh, voy a usar el azul, compañero Ok, guardamos azul, Vegito Ve por Goku y Freezer No hace nada Ok, espero dos veces Justo ya relleno al medidor Eh, le jodía a Goku Black Así que estoy bien Creo que puedo aguantar versus este güey Voy con Mane Tiene verde, eh Se nota Ok Bueno Strike Guardame esta azul No Siempre olvido esto, bros Justo por eso la iba a usar antes de Con Goku Black Porque me la iba a bloquear Ok Ok, voy con azul Ya que Ese Goku tiene cover de Blast Uf, buen daño Quería hacerle perfecto aquí Ok, está muerto Eh, Wizard verde Voy con Tacleada Ok, a ver si puedo ganar esto 9-7-5 Lol, güey Se rinde ante el Capitán Gini, bros Ok Ok Versus androides ahora Eh, los gamas van a ser un problema Ah, vino rápido Ah, estos güeyes van a ser bien molestos No me beneficia mucho el doble pur Por aquí Dropeo, güey ¿Por qué? Ok, cover Bueno Voy por Gini No me importa el cover, eh Ok Uf, buen daño, bros Contra color Verde Sight Uf ¿Lo acabó? Vamos, Gini No, güey No lo acabó Pero buen daño, eh Muy buen daño de Gini Esto va a doler Uf Muy buen shotea Casi, güey Revivo Por poco Y pensé que no, eh Ok Ahora se activa muy rápido la revivisión Sight Ok, voy por Goku Continúa el combo Continúa el combo No quería dropear ahí, güey Ah Ok, estoy bien Se mete a las gamas No tanto Teclea otro No Ah, verde Doble verde Doble verde Ok Ok Va a meter aquí a Disdiote Voy por Goku y Freezer Pensé que tanquearía, eh Con más gente Bueno, intento Aguanto aquí Buen intento, eh De dropeo Voy con azul Uf Casi lo acabo, el güey Ok, me bloqueé la verdad No Perfecto Hace cover con 17 Ok, con magenta A ver que tanto daño me hace el güey Le tengo ventaja de color Celmax Me alegro ver, eh Que alguien usa magenta Está bien chido, Celmax Voy rápido aquí Ok, esto está doliendo, eh Lol, me hizo mucho daño, güey Ah, creo que no tenía vanish Mierda, está muerto Gini Bros Mmm, no puedo hacerlo destacar mucho en esta, eh Ipex Ok, voy por Freezer Uf, ya tenía el cambio, güey Mmm Bien Ok, debo ser cuidadoso, eh Ah, no me dieron carta, güey Ok Ok, hace el cambio No tengo cartas aquí Golpecitos Esto me sirve, eh Hacer tiempo Ah, no tengo cartas Es lo malo Voy por Freezer Mierda, güey Rising Pues No creo que ya lo tuviera otra vez, eh Ok, creo que voy a perder este Listo Listo, cambiaron, pan No sé si aguanta, pan Uf, este jodido Ok Uf, estuvo cerca, este Estuvo cerca, este Ah 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 Fui Ah Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!